...en el jacquish, jacquish... ...I will play, shall we play What is you want to say, you want to play Gracias ¡Guapo! Ha venido toda la familia hoy ¿Qué tal? Buenas noches Vengo hoy porque... Mi mujer y yo hemos hecho el... Hemos cumplido el sueño de nuestra vida Porque hemos estado 15 días de vacaciones Con todo lujo en Cancún Que nos han incluido todo Hasta una pulsera y todo que nos han puesto Y ha sido... El peor viaje que hemos hecho nunca Y que no ha sido por culpa de ella, ¿eh? Aunque parezca raro No... No... Es que no hay cosa peor Que irte de viaje y coincidir con un montón de parejas recién casadas Bueno, sí, hay otra cosa peor Que es que lleves unas bermudas blancas Sea el capitán del barco del amor Y te toque cenar con ellos todas las noches Sí, porque... Para mí que lo del Titanic no fue un ICB Fue un suicidio colectivo Me juego la cabeza Sí Porque es que yo soy de la opinión De que deberían de prohibir los viajes de novios Es que no tienen sentido Antes, en mi época, pues sí Porque antes, pues... Pues... En el viaje de novios, pues... Montabais en avión por primera vez Era la primera vez que os acostabais juntos La primera vez que... Hacíais guarrerías Sí, porque hasta entonces La mayor cochinada que se te ocurría hacer Era comer con la boca abierta Mira, nena, el guisante Pero ahora qué? Si ahora los recién casados ya están independizados Viajados Y hartados de estar acostados ya Es verdad Yo... ¿Para qué se van de luna en miel? ¿Qué tiene de especial esa primera noche para ellos? Que yo me lo imagino en el hotel dándole vuelta Cariño ¿Hacemos algo esta noche por primera vez? ¿Hacemos algo nuevo? Bueno, vale Pues hoy leemos ¿Por qué? Es que... Es que ese es el problema Que cuando llegan al viaje de novios Como llevan tanto tiempo viviendo juntos Pues están aburridos ya Y no aguantan estar solos Llegan al viaje y enseguida buscando Compañeros de vacaciones Que claro, tú no acabas de registrarte todavía Y ya están detrás de ti en el mostrador Hola, hola, hola Hola Cuidado con el delito, eh Hola, somos Edu y Yuri Y venimos de viaje de novios ¿Y vosotros? Nosotros no Nosotros venimos de viaje para estar solos Solos Anda, como nosotros Caramba, fíjate la cantidad de cosas que tenemos en común Venga, pues quedamos en el hall y planeamos la semana ¿Qué coñazo? Si es que... Es que tú, imagínate Tú te has ido al quinto pino, eh Para estar solo Y no ver a nadie Librarte del estrés Del estrés No tener que hablar con nadie Que para eso te has ido con tu mujer Coño Y luego te tienes que tirar ahí Ahí hay otro que se ha ido también No, pero... Pero en el estrés lo pillas prácticamente Porque va intentando evitar parejas Que, bueno, tampoco es que vayan ellas como camufladas Porque venía dos leguas Se nota perfectamente una pareja recién casada Porque a los dos días Él lleva un pareo de flores Y ella lleva una estrencita Me han cogido de la mano Creyéndose a Druba y Vodere No, y en realidad lo que son es Lauren Postigo Arrastrando una fregona Porque... Sí Claro ¿Qué dice la gente? Bueno ¿Y por qué? ¿Por qué hacen estas cosas? Pues lo hacen como lo puede hacer un legionario Cuando se tatúa a un Cristo O el corazón de amor de madre Para que cuando vuelvan a la vida civil Sepan dónde han estado Porque si no, no Claro Lo que sí que está bien elegido Y eso ahí le han clavado El nombre Luna de miel No hay cosa más empalagosa Claro, porque... Claro, como estamos de luna de miel Ay, hay un pequeño... Hay el conato de... No, no No pasa nada Todo felicidad No hay problema No se enfadan nunca Qué cosa más ridícula Ver a un tío patético Esmirriado de gafas Con un pedazo de rubiaca que lleva Ay, cariño Qué graciosa está cuando vas borracha Y te besas con los camareros Bueno, pero... Es que no hay pareja que se libre el empalago Vamos, yo creo que está allí la Guardia Civil Y te para por exceso de velocidad Y les pasa lo mismo Seguro que no te multan ni nada Te para y te dice Hola, buenas tardes ¿Usted sabe a qué velocidad iba? Eh... Muy rápido, ¿no? Sí Muy rápido Y se está usted perdiendo Este paisaje divino Díselo tú, cabo cariño Claro Es que Los recién casados Que son muy molestos Yo en este... Porque es que no te dejan dar Vamos, ni un paseo por la playa, ¿eh? Porque tú vas andando No has dado dos pasos Y ya están Hola, hola ¿Me sacas una foto? Una foto, por favor ¿Nos puedes sacar una foto? Hostia, llega un momento En que pilla Complejo de corresponsal de guerra, coño Claro, porque te has ido a la otra A punta del mundo Y al final termina el día entero Hinchándote a sacar fotos Del horror Es verdad Júntate, ahí Oye, perdona ¿Se ve el más? Sí, sí, se ve el más Oye, ¿y el hotel se ve? No, sí, se ve el hotel Oye, ¿y la palmera? También se ve ¿Y el loro? ¿Te dan ganas de decirte el loro? El de las trencitas se ve de puta madre No, de verdad Es que Que está muy mal organizado Los viajes de novio están muy mal organizados Porque van nada más que dos Y tenían que ir tres Se dejan al japonés Para que le saque la foto Es verdad Es que No, es que ya llega un momento En que está hasta los huevos ya De sacar fotos Está harto Y dice Pues la voy a sacar más A posta Y de buena primera Saca la foto Y te dice Saca otra Por si acaso Que te quedas pensando Y dice Este se la sabe todo Para mí que este Ya ha venido más veces a casarse No, de verdad que Yo me Me dan ganas a veces Nena, ¿qué hacemos hoy? Vamos a salir No, no Nos vamos a quedar en el hotel Pero es que Como te quedas en el hotel Peor todavía Porque es que hay parejas de novios Que aunque no hayan hecho deporte En su puñetera vida Llegan al viaje de novio Y se apuntan a todas las actividades Que yo creo que lo hacen Para llegar reventados Por la noche al hotel Y no tenés que follar Claro Tú estás tumbado Que no te ha dado tiempo Ni a estirar la toalla Y te llega uno ¡Eh! Falta uno para el voleibol ¡Eh! Faltan dos para el fútbol Y llegas de mi río de la gafa ¡Eh! Falta mi mujer desde hace tres días Estarás rellenando las neveras Con los camareros Bueno El caso es que no sabes Dónde meterte Porque dices ¿Dónde voy? Bueno Que te pones a bucear Te vas a Te pierdes a tomar viento Buceando por una barrera de coraj Los ves venir Y además que no hay que fijarse mucho Porque no llevan el pareo Pero son los únicos gilipollas Que van buceando de la mano Y compartiendo el respirador Y la botella de oxígeno Pero acordaros de esto Como si no estuvieran Porque como te quedas mirando Se te acerca él y te dice ¿Me puedes sacar una foto? La virgen con la foto Bueno y eso de todas formas Dice bueno hay más Ya me iré nadando Pero no Lo peor es cuando tienes que ir a cenar Te sientes ¡Hostia! Ahí están otra vez Pues ya no te vas a levantar Y lo peor de tener una pareja De recién casados Cuando está cenando Es que tienen facilidad Vamos impresionante Para atraer a los mariachis Que los llaman vamos Con lo que te ha costado a ti Echarlos hace media hora No y además es que Claro Les prestan atención Y los mariachis se crecen Se crecen Y hasta hacen bises Y se tiran media hora Ay Jalisco No te rajes Que ya te ponen una mala leche Y dice Mira que no aguanto más Te vas para el destino Y dices Lo siento eh No lo aguanto más Le voy a tener que pedir Se levanta el tío No no se preocupe Ya se lo pido yo Jefe La cucaracha Para estos señores Aunque hay que reconocer Que bueno Yo En viajes de estos Pues llega un momento En que Pues te pones nostálgico Te pones romántico Coge a tu mujer de la mano La mira a los ojos A la luz de la luna Y le dices Cariño ¿Cuánto hace que nosotros Estuvimos así? Diez años Quince Y ella te dice No Siete años Y dos meses Siete años Y dos meses Pues yo creo que ya va siendo Hora de que te quites Las trencitas Coño Familia Buenas noches Muchas gracias 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 Gracias.